El zaragocismo ya pone cara al proyecto encabezado por José Antonio Bisús. La plataforma de compra del Real Zaragoza ha presentado a Xavi Aguado como principal figura del apartado futbolístico. El excapitán Blanquillo hará la función de director deportivo para recuperar el prestigio perdido. Y una de las cosas que al principio me lanzó fue el tratar de recuperar las esencias que ha hecho grande al Real Zaragoza. Yo cuando llegué aquí conocí un Zaragoza maravilloso, un Zaragoza que ibas por toda España y te respetaban. Los propios jugadores que venían aquí se sentían orgullosos de pertenecer a la Zaragoza. Un nombre que ilusiona la hinchada aragonesa. El propio Aguado ha reconocido que Paco Herrera sería una de las alternativas que maneja José Antonio Bisús y su proyecto en la lista de posibles entrenadores. Por otro lado, el abogado ha aclarado que no existen comisiones en las aportaciones para el crowdfunding. Su zaragozismo, la importancia del proyecto y la importancia social del proyecto les ha llevado a trabajar sin un euro. O sea, que no se cobra ni un euro de comisión, o sea, que no hay comisión de ningún tipo ni nadie cobra. O sea, que eso que lo tenga usted con una certeza absoluta. Además, el organigrama lo completarán cuatro nombres que se darán a conocer en los próximos días. Asimismo, las aportaciones económicas para la plataforma de compra ya han comenzado.